La alternativa. ¿Cómo fue la votación, magistrado Chaverra? ¿Cómo fue la sesión de ayer? Si usted la puede compartir con los oyentes de Blu Radio, por favor. Claro que sí, Néstor. Lo primero que hizo la Corte Suprema de Justicia fue deliberar y debatir frente a la renuncia que minutos antes de nuestra sesión de sala plena presentó la doctora Amelia Pérez. Y después de esa deliberación y que la Corte, a partir de ese debate, consideró que había lugar a continuar con el proceso de elección, se hizo la votación correspondiente, cuyo resultado representó que la doctora Luz Adriana Camargo obtuviera 18 votos, la doctora Ángela María Buitrago dos votos, la doctora Amelia Pérez un voto y dos votos en blanco. A partir de eso y conforme a las reglas de nuestro reglamento, fue declarada formalmente como nueva fiscal general de la Nación la doctora Luz Adriana Camargo. Magistrado Chaverra, la doctora Amelia Pérez, con esa renuncia, faltando 5 o 7 minutos antes de comenzar la sesión, va a la Corte, se la presenta a usted, ¿cierto? Se la deja en la Corte Suprema de Justicia y después va a la Casa de Nariño y se la lleva al presidente. ¿Para ustedes esa renuncia fue efectiva? No, nosotros en la valoración, Néstor, consideramos que evidentemente la renuncia no afectaba la validez y viabilidad de la terna por dos razones fundamentales. La primera, que nosotros no tenemos competencia para aceptar una renuncia en tanto que por mandato constitucional quien integra la terna es el presidente de la República. Y segundo, y un aspecto bastante fundamental, la Corte consideró de que en el estado actual del proceso de elección, donde incluso ya en cuatro sesiones ordinarias se había votado la terna, la renuncia de la candidata, de la doctora Amelia, no afectaba la validez y la viabilidad de la terna. Es más, incluso en el marco de la votación, fue la doctora Amelia Pérez, fue votada y obtuvo una votación. Sí. Doctor Chaverra, eso lo que quiere decir, si le estoy entendiendo bien, le pido que usted me corrija si digo alguna imprecisión, es que técnicamente la doctora Amelia Pérez no renunció ante quien correspondía. Correcto, Néstor. Así lo consideró la Corte Suprema de Justicia. La doctora Amelia Pérez no renunció ante quien correspondía. Y segundo, nosotros en el desarrollo de nuestra sesión no recibimos por parte del señor Presidente de la República ninguna manifestación, ningún escrito sobre esa renuncia que la doctora Amelia Pérez presentó ante nosotros. O sea, para la Corte Suprema de Justicia, ¿la terna nunca se desintegró? Absolutamente, Néstor. La terna mantuvo su viabilidad y su validez jurídica y con fundamento en ella, la Corte procedió a realizar la votación correspondiente. Que me imagino, doctor Chaverra, esto es de pasadita la respuesta a las muchas demandas que vemos venir, de que eligieron de una terna de dos. ¿La terna nunca fue de dos? ¿La terna siempre fue de tres mujeres? En la visión de la Corte, en el análisis jurídico que hizo la Corte Suprema de Justicia, la Corte consideró que la terna no estaba afectada en su validez y viabilidad por virtud de la renuncia presentada por la doctora Amelia Pérez. Es decir, ¿la carta de renuncia de la doctora Amelia Pérez ni siquiera fue leída y discutida en sala plena ayer? No, ese fue el primer punto que se abordó durante la sesión extraordinaria. La carta fue leída en su integridad porque nos tocaba hacer un pronunciamiento sobre ese particular y después de su lectura empezó la deliberación correspondiente para seguidamente adoptar la decisión de continuar con el proceso de elección. Leyeron la carta y básicamente lo que pasó es la renuncia no es ante nosotros sino es ante el presidente de la República. Sí, consideramos que la Corte, entre otros argumentos, que la función de la Corte es elegir de la terna presentada por el señor presidente de la República no siendo de nuestra competencia decidir sobre la renuncia presentada por la doctora Amelia Pérez. Si ella hubiera ido primero a la Casa de Nariño, presenta la renuncia, el presidente Petro se la acepta y notifica a la Corte que la terna fue desintegrada, ¿otro hubiera sido el cantar? Otro hubiera, esa sería otra hipótesis que hubiese tenido que valorar la Corte Suprema de Justicia pero ese escenario no se vislumbró porque efectivamente no ocurrió. Y como ese no fue el escenario que se presentó, la Corte seguidamente dijo, estamos en un proceso donde ya la terna está presentada, ha surtido su trámite en cuatro sesiones ordinarias, estas tres candidatas han sido votadas, lo que nos corresponde como Corte Suprema de Justicia es continuar con el proceso porque a nuestro juicio y a nuestro entender la renuncia de una de las candidatas no le quita viabilidad jurídica a la terna. ¿Esa decisión, doctor Chávez, fue mayoritaria pero no unánime en la Corte? Sí, efectivamente fue una decisión mayoritaria. Es decir, ¿hubo un sector de la Corte que sí estaba de acuerdo en pedirle al presidente que reconfigurara la terna? Por lo menos era un sector de la Corte que pensaba que era necesario que frente al tema se revisara de manera más profunda, más tranquila, llamémoslo así, la situación y que más bien se orientaba a mirar la posibilidad de dar esa oportunidad que usted está planteando. Doctor Chaverra, ¿por qué se desinfló la candidatura de la doctora Amelia Pérez? Digo porque en la renuncia que ella presenta ayer se la adjudica al episodio de su marido, a los trinos de su marido. ¿Eso lo discutió, es cierto, la Corte Suprema de Justicia? No, a nivel de nuestras sesiones de sala plena que para la elección de Fiscal General de la Nación fueron cuatro sesiones ordinarias y una extraordinaria la que se llevó a cabo en el día de ayer, nunca se hizo deliberación sobre el tema de los trinos conocidos y que se dice que fueron emitidos o escritos por el esposo de la candidata Amelia Pérez. Ese hecho nunca fue objeto de debate en el marco de nuestras sesiones. ¿A ella le preguntaron en algún momento por esos trinos, por la influencia de su marido? Como a las candidatas se les, además de la entrevista pública que ellas dan ante el país, pues el sistema permite que las candidatas sostengan entrevistas individuales con alguno de los magistrados. No sé si alguno de ellos le hizo alusión a la doctora Amelia Pérez sobre ese tipo de contenidos escritos. La carta de renuncia de ella a usted en particular, doctor Chávera, ¿cómo le pareció? Yo respeto los fueros internos de las personas y ella en su carta de renuncia considera que en las condiciones actuales no se sentía bien continuando con el proceso y en esa valoración, en ese fuero interno, pues como demócrata yo respeto los puntos de vista de las personas y ella hizo uso del derecho a querer renunciar a seguir en la terna que había sido presentada por el señor presidente de la República. ¿Usted considera, doctor Chávera, perdóneme, que la doctora Pérez cuestionó a la corte al decir, entre otras cosas, que fue vituperada y que se atacó su dignidad en el hecho, en el entendido de que ella en la sesión anterior hace dos sesiones en la corte obtuvo 13 votos para ser fiscal y luego bajó 9 votos? ¿Usted entiende que ella acusa a algunos magistrados de la corte de haber participado de esa campaña? Del contenido de la carta yo descarto eso porque incluso en uno de sus párrafos ella pone de presente que agradece a los 23 magistrados de la Corte Suprema de Justicia por el trato y por la deferencia que siempre se tuvo con ella. Yo les puedo decir con absoluta seguridad que durante este proceso la doctora Amelia, incluso yo en lo personal la atendí en más de 7, 8 oportunidades, todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia la trataron con respeto, con dignidad, reconociendo su gran valía intelectual y moral y su gran experiencia que con lujo de competencia la hacía digna integrante de la terna presentada por el señor presidente de la República. No solo, doctor Chaverra, que también hay que decir, ella en la carta de renuncia, la voy a citar entre comillas, dice, la decisión tomada, su renuncia obedece al surgimiento e interferencia de factores extraños a una tranquila y pacífica elección. ¿Usted tiene idea a qué se refiere? ¿Ya les dijo a qué se refería? No, Néstor, porque la elección de la Corte fue autónoma, fue tranquila y fue pacífica. Sí. Cuando ella dice episodios perturbadores, ¿estamos de acuerdo en que se refiere al tema de los trinos de su marido? Pues ella habla de episodios perturbadores, Néstor, como le digo, eso hace parte de la interpretación y del fuero interno de la doctora Amelia, pero la tranquilidad con la que actuó la Corte, la transparencia con la que actuó la Corte muestra y evidencia que siempre la doctora Amelia fue tratada con amabilidad, con cordialidad, con respeto y con dignidad. Le pregunto a usted, doctor Chaverra, pues me da pena insistirle, pero como esta es una denuncia que pone ella en su carta de renuncia ayer, ¿la Corte le aplicó a ella el inexistente delito de opinión? Para nada, Néstor. En la valoración y en la decisión que adoptó la Corte, lo que primó fundamentalmente es la valoración de las hojas de vida de las candidatas, su rigor, su trayectoria y absolutamente su independencia y experiencia. Y en estos procesos que son progresivos en la Corte Suprema de Justicia en cada una de sus sesiones, en cada una de sus sesiones y a partir de la valoración y el juicio que cada uno de los magistrados hace, se inclina por una o por otra candidata, pero siempre a partir de la valoración de la hoja de vida y de su experiencia, no a partir de aspectos que realmente no deben jugar en la elección de un cargo tan importante como la Fiscal General de la Nación. Sí, doctor Chaverra, en esa misma carta de renuncia a la doctora Amelia Pérez habla de revictimización y de violencia de género y había una discusión alrededor de qué incidencia o qué efecto tenía el hecho de que la carta fuera motivada. ¿Para ustedes eso tiene alguna importancia? Pues yo respeto las manifestaciones que hace la doctora Amelia en el contenido de su carta de renuncia, pero insisto, la corte está tranquila porque respecto de la doctora Amelia siempre hubo un trato respetando su dignidad humana, respetando su experiencia, respetando su condición de mujer y las valoraciones estuvieron siempre circunscritas a lo que ella desde su dimensión, desde su experiencia representa. Igual valoraciones se hicieron respecto de las otras dos candidatas, lo que ellas representan, su experiencia, su conocimiento y eso en un proceso progresivo, en un proceso de maduración, llevó a que finalmente fuera elegida la doctora Luz Adriana Camargo. Doctor Chaverra, ¿cómo interpreta usted que la renuncia de la doctora Amelia Pérez haya sido radicada el mismo día de la sala extraordinaria de la corte en la que se sabía que iban a elegir fiscal, en la que arrancaba, por lo menos por lo que se sabía, con ventaja Luz Adriana Camargo por las votaciones del jueves pasado? ¿Qué interpretación le da a que la doctora Pérez hubiera presentado su carta de renuncia a pocos minutos, usted lo dijo ayer, de iniciar las deliberaciones? Ese hecho corresponde al fuero interno de la candidata, de la doctora Amelia Pérez. Ella, en el marco de su fuero interno, decidió renunciar a pocos minutos de empezar la sesión ordinaria, la sesión extraordinaria de sala plena, y es una situación que yo considero que responde a sus motivaciones, responde a su percepción de las circunstancias que rodeaban el proceso de elección, y frente a ello yo no puedo hacer ninguna expresión porque debo respetar esa voluntad de ella. No, por supuesto, lo entiendo, doctor Ochaverra, pero al final lo que se interpreta desde diferentes sectores es que se intentó meter ruido o se intentó torpedear la elección y la sala extraordinaria de ayer. Pues yo no tengo elementos de juicio para afirmar de qué será el cometido. Lo importante es que la Corte Suprema de Justicia es una corte con una gran estatura y la corte actúa conforme a su misionalidad, conforme a sus principios, y a partir de ese ideario toma las determinaciones que considera deben ser las más adecuadas para el país y en el marco de este proceso. Y por virtud de ello valoramos la carta de renuncia de la doctora Amelia Pérez fue sujeta a deliberación porque frente a la renuncia lo que le correspondía a la Corte era determinar si ese hecho de renuncia generaba que pudiéramos sí o no continuar con el proceso. Y se determinó bajo consideraciones objetivas y jurídicas que ese hecho de la renuncia de la doctora Amelia no impedía que la Corte continuara dadas las condiciones y las circunstancias actuales con el proceso de elección de la nueva Fiscal General de la Nación. Sí, entre paréntesis estoy pensando yo se lo formulo como pregunta magistrado Chavarro Chavarra Chavarra, discúlpeme magistrado Chavarra una persona que estuvo a punto de ser Fiscal General de la Nación que no sepa renunciar a la terna ¿no les dice a ustedes mucho de lo que pasó? No, Néstor vuelvo e insisto eso hace parte del fuero interno de cada quien usted en un momento en una circunstancia puede presentar una renuncia en el marco de un determinado proceso lo que le corresponde a la Corte es analizar esa determinación frente a los efectos o los impactos que pueda tener en el trámite propio de la elección de la fiscal de la nueva Fiscal General de la Nación y con fundamento en eso se toma la determinación correspondiente respetando las motivaciones que la persona haya tenido para llegar a esa determinación ¿en algún momento ayer o antier ustedes recibieron alguna clase de guiño de señal de que el gobierno tenía interés en cambiar la terna? No absolutamente ni antes ni después he recibido ese tipo ni de guiños ni de señal sobre una decisión del gobierno de querer cambiar la terna ¿el presidente hubiera podido cambiar la terna si así lo hubiera querido antes de la sala extraordinaria de ayer doctor Chaverra? No ya eso también haría parte del fuero del señor presidente de la república a quien sí le corresponde frente a la presentación de la renuncia ante él definir qué decisión desde el punto de vista jurídico adopta porque la corte suprema de justicia en el marco de sus competencias parte de la terna presentada por el señor presidente de la república nosotros al momento de adoptar la determinación no recibimos desde el punto de vista formal ningún cambio de terna por parte del señor presidente de la república y por tanto el hecho que nos correspondió valorar y sobre el cual decidimos era si la renuncia presentada por la doctora Amelia representaba afectaba la validez y viabilidad de la terna y se consideró de que no la aceptaba doctor Chaverra el jueves estaba muy cerca la elección de Luz Adriana Camargo como fiscal general y por eso se cita la sala del día de ayer la sala extraordinaria entendiendo que estaba muy cerca en cualquier caso ¿qué mensaje puede dar que la corte de manera muy rápida en la primera votación hubiera votado mayoritariamente por la doctora Camargo 18 de 23 votos? El jueves nosotros tuvimos una sesión ordinaria y se acordó de manera unánime que para continuar con este proceso progresivo era conveniente que hiciéramos una sesión extraordinaria de sala plena ya en ese proceso reflexivo y de maduración se permitió que en la primera ronda de votación la doctora Luz Adriana Camargo fuera elegida como la nueva fiscal general de la nación con 18 votos insisto esa elección obedeció a la valoración que hizo cada uno de los magistrados encargados de votar tomando en consideración la experiencia y las calidades personales de la doctora Luz Adriana Camargo doctor Chaverra le pregunto por una sesión vieja la sesión en que se produjo el asedio el ataque de algunos manifestantes convocados por el gobierno hace tres semanas a la Corte Suprema que yo no había tenido la oportunidad de escucharlo de entrevistarlo en ese momento ¿qué pasó en esa sesión doctor Chaverra? esa sesión que usted pone de presente donde evidentemente la Corte fue asediada la Corte fue bloqueada y como lo dijimos en nuestro comunicado eso representó un inaceptable acto de presión contra la Corte Suprema de Justicia se adelantó la sesión en condiciones normales y la Corte Suprema de Justicia en el marco de las votaciones adelantadas como finalmente lo dio a conocer al país ninguna de las candidatas obtuvo la mayoría necesaria para ser declarada como la nueva Fiscal General de la Nación terminada nuestra sesión ordinaria nos encontramos con el bloqueo inaceptable y por ello pusimos de presente nuestro punto de vista de rechazo a ese tipo de manifestaciones y ese hecho el asedio a la Corte Suprema de Sedia doctor Chaverra ¿qué tanto afectó el sentido de la votación? como magistrados de la Corte Suprema de Justicia teníamos claro que jamás la Corte puede ser presionada ni aceptamos injerencias en el ejercicio de nuestra función judicial y en el marco de nuestra autonomía y nuestra independencia actuamos con los resultados que ya usted conoce y los resultados que conoce todo el país que es que amanecemos con una nueva fiscal se llama Luz Adriana Camargo una mujer elegida con 18 votos en la corte en la sala extraordinaria en la Corte Suprema de Justicia son las 7 de la mañana la última Ricardo a propósito de lo que pasó el 7 de febrero doctor Chaverra estaban algunos integrantes de lo que se denominaba guardia indígena y había unas personas con unas banderas del M-19 y con unas pancartas del M-19 ¿qué mensaje le llegó a la corte con esas manifestaciones a ustedes? en lo personal cuando yo vi ondeando esas banderas fue un mensaje que como juez de la república me dolió profundamente porque vi un mensaje como de falta de reconocimiento y de perdón de falta de reconocimiento y perdón de de los hechos ocurridos en el año 1985 de los holocaustos del palacio de justicia el M-19 que también son muy imprudentes o no doctor Chaverra el M-19 que se tomó el mayor ataque en la historia de la corte suprema de justicia y van y le sacan banderas del M-19 pues es fundamentalmente un acto de desafío de torpeza increíble ese acto como juez de la república fue doloroso para mí creo que para muchos más que usted doctor Chaverra magistrado Chaverra le agradezco enormemente que usted haya tenido la deferencia de atender esta llamada le deseo feliz día magistrado gracias Néstor a su amable audiencia un saludo especial y a todos los compañeros de la mesa de trabajo bueno finalmente gracias a usted señor son las siete